¡Hola niños y niñas! ¡Otra vez estoy aquí! ¡Muy bien! Yo estoy muy feliz ahora, les cuento chicos, ¿saben por qué? Porque por este medio nos podemos escuchar, ¿sí? Y vamos a escuchar a la Miss Glenda todas las veces que la Miss Glenda va a enviar los videos al aula virtual de nuestro consorcio RIDA. ¡Muy bien chicos! El día de hoy les tengo preparado una actividad muy linda y hermosa, pero antes de eso vamos a recordar algo. ¡Miren qué tengo aquí! ¿Quién le tiene miedo al jabón? ¡El coronavirus! ¡Ese virus que está por todo el lugar! ¡Ese coronavirus a este jabón le tiene un miedo enorme! ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a colocar el jabón en la mano, vamos a utilizar el agua, nos lavamos. Ya vieron ya la primera sesión en la cual nos lavamos las manos, así nos debemos lavar las manos. Vamos a colocar el jabón aquí, nos frotamos, nos frotamos, colocamos ahora sí con los deditos, deditos, piquito, piquito acá, nos enjuagamos y nos secamos en la rama. ¡No, no, 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 no! Utilizamos la toalla para poder secarnos. ¡Muy bien! ¿Ya nos lavamos? ¿Ya se lavaron ustedes? ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora sí, entonces, vamos a llevarnos nuestros útiles deseos a otro lugar. ¡Muy bien! Y ahora sí, antes de empezar con nuestras actividades, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a rezar nuestra oración. ¡Muy bien! Aquí acompañados. Y empezamos. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con las manos juntitas, vamos a escuchar. Mamá, papá, empezamos a hacer oración. ¿Listo? Uno, dos y tres. ¿Escuchamos? Jesúsito de mi vida, eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Y ahora sí, miren acá. Tómalo. 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 Tuyo es. Tuyo es. Mío no. Y mío no. Muy bien, chicos. Terminamos la oración. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a empezar con una linda canción que dice, Hola, hola. ¿Se acuerdan la canción que dice, Hola, 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 ¿cómo están? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí? ¿Se acuerdan todos? Niños, niñas, ¿se acuerdan la canción? Todos estamos atentos con esa canción. Y vamos a empezar en la voz de tres. Y con mi ayuda de mi pandereta, vamos a cantar esa canción que dice así. ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 hola. ¡Hola, hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Aplaudir! vamos. Eso, ahí. Aplaudiendo. Todos en casa, vamos a aplaudir. Eso. Mamá, papá, vamos con los niños y niñas. Aplaudiendo. Otra vez. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Eso. Zafateando. Los pies. Eso, eso. Más fuerte. Hasta aquí los quiero escuchar. Escuchan ustedes. Zafateando. Fuerte, fuerte. Eso. Muy bien. Eso. Ahora sí, chicos. Muy bien. Ya cantamos, ya oramos y ahora sí, miren aquí en la pizarra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé. ¿Tú lo sabes? Muy bien. ¿Quieren saberlo? Muy bien. Pero para poder saber qué es lo que la Miss Glenda nos tiene preparado para el día de hoy, el día de hoy vamos a escuchar una canción y la vamos a cantar a la voz de tres. A la una, a las dos y a las tres. Escuchamos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. que te ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. ¿Qué? ¿Te ama, que me ama, que me ama con su tierno amor? Que me ama con su tierno amor. A ver, ¿quién contestó? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Sí! Dice que nosotros tenemos a un amigo que nos ama. ¿Y dónde está ese amigo que yo no lo veo? Está en el cielo, allá arriba. En el cielo está ese amigo que nos ama. Es un amigo que nos ama y que ha dado todo por nosotros. ¿Y saben qué? Les cuento algo. Por eso que este dibujito está aquí. ¿Y qué es? Es un ramo. Es un ramo de olivo. ¡Sí! ¿Qué representa nuestro ramo de olivo? Yo les voy a contar una historia. La historia de la Semana Santa. Seguro papá y mamá ya les habrá contado la historia de Semana Santa. ¿Qué fue el domingo? Empezamos con nuestro domingo de ramo. ¡Celebramos! ¡Miren aquí! Este es nuestro ramo de olivo. ¿Qué es un ramo de olivo? Es una planta, ¿sí? En el cual todas las personas de Jerusalén lo llevaron para poder recibir a nuestro Jesús. ¿Y cómo llegó Jesús al pueblo de Jerusalén? Jesús llegó montado en un burro. Llegó montado en un burro al pueblo de Jerusalén. Mis gregas, ¿pero para qué llegó Jesús al pueblo de Jerusalén? Jesús llegó para salvarnos del pecado. Y las personas que vivían ahí, papá, mamá y los niños, llevaron ramitos de olivo para poder recibirlo cuando él ingresaba al pueblo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Les está gustando el cuento? Muy bien. Es por eso que yo he puesto aquí una imagen, mire, cuando nuestro Jesús está llegando al pueblo de Jerusalén montado en un burro. Luego, cuando Jerusalén estuvo ahí en el pueblo, le dijeron que iban a bendecir a unos panes. Y le invitaban a una reunión, que era la última cena, donde él acudía con sus discípulos. Y en esa última cena pasaron varias cosas. Allí en la última cena, Jesús repartió a sus discípulos el pan y el vino. Y les dijo que el pan era representante de su cuerpo. Y el vino era representante de la sangre. Y siguiendo con la historia, como les estaba contando, en la última cena, Jesús sabía a la persona que lo iba a traicionar. ¿Y saben quién era esa persona? Judas. Judas era la persona que traicionó a nuestro Jesús. Luego, Jesús sabía también que había una persona entre sus discípulos que se llamaba Pedro. ¿Qué iba a pasar con Pedro? Pedro negó a nuestro Jesús tres veces. Y él estaba muy triste por esas cosas. Pero a pesar de eso, él llegó a la cruz, a la muerte. Lo crucificaron a nuestro Jesús. ¿Para qué? Para borrar nuestros pecados de todos nosotros, de todas las personas a quien quiere nuestro Jesús. Y es ahí donde en la cruz borraron todos nuestros pecados. Luego, llevaron a Jesús al sepulcro. Lo dejaron ahí y al día siguiente, María Magdalena se va a visitarlo cuando encuentra la tumba abierta. ¿Qué había pasado? Dice María Magdalena. Y no encontró a Jesús. Jesús había resucitado, niños. Ese era el gran milagro. Había resucitado. Y así, chicos, colorín colorado, este cuento para ustedes ha terminado. Es el cuento más maravilloso que les he podido contar. El cuento de la Semana Santa. Por eso está la representación de nuestro ramo de olivo. Y en casa, mamá y papá con ustedes van a conversar sobre la Semana Santa. Y lo que yo sí les pido es que en casa vivamos lo que es la Semana Santa a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Papá y mamá, les pido mucho que cuiden de los niños, que estén atentos y cuidándolos con cualquier cosa. Y haciéndolos de alguna forma con diferentes actividades. De repente, quizás en casa tenemos un papel periódico. Hacenles un ramito de olivos y no podemos ir al mercado porque no podemos estar saliendo constantemente por este virus que está en el ambiente. Así que, mis niños, yo les digo, ahora me despido. Me despido y hasta la próxima, niñas y niñas del jardín de dos años. Pero me voy a despedir con una linda canción. Con la canción que le habíamos cantado a nuestro niño Jesús. Muy bien, empezamos con la canción a la una, a las dos y a las tres. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. ¡Bien fuerte! Con mamá y papá cantando. ¡Fuerte, chicos! ¡Bien fuerte, chicos! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte, chicos! que te ama, 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 que tu nombre es Jesús, eso, ahora todos, 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 que dices, yo tengo un amigo que me ama, tu tienes un amigo que te ama, todos, 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 tenemos un amigo que nos ama, quien es Jesús, eso, así, brazitos chicos, ¡En tus camas! ¡En tus camas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, chicos! ¡Eso es! ¡Muy bien, chicos! Espero que les haya gustado la canción. A mí me gustó mucho, mucho más en esta semana que en la Semana de la Semana Santa, chicos. Me despido con muchos besos y muchos abrazos. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Bye, bye!